Y mire, durante estas épocas la visita a las casas de empeño es una constante y en nuestro estado hay una cantidad importante de estas opciones que tenemos para empeñar algo y pues así completar el gasto. Nuevo León ocupa el segundo lugar solo por debajo de Sinaloa con el mayor número de casas de empeño de la República Mexicana. De los 5.400 establecimientos regulados por la Procuraduría Federal del Consumidor, 481 están en el estado. Según los expertos, 40 millones de mexicanos recurren cotidianamente a estas casas de empeño por no contar con ningún tipo de financiamiento. Para empeñar bien fácil, pero para sacarlos. Pero en algunos lugares cobra mucho, ¿no? Sí. Pero si ha sabido que gente lo haga en enero. Sí, pues nada más sale el año y correr al monte de piedad o a las casas de empeño. Los artículos que más se empeñan son los aparatos eléctricos. Las casas pueden obtener hasta un 40% de ganancia por la venta de estos productos. Igual como todos, me imagino que se sobregiran y quieren librarla a lo que es lo que le llama la cuesta de enero. Es sobregiro de ellos. ¿Y ahí van a tratar de recuperar? Sí, sí, para pasar lo que es las primeras dos quincenas, que son las más fuertes. Ya me imagino que en febrero empiezan otra vez a agarrar agua, como quien dice. Por ejemplo, si da en prenda una consola de videojuegos, se obtiene alrededor de 1.200, 1.800 pesos. Y si no se recupera, se vende alrededor de 3.000 pesos. Pues para que se endeuda uno con cosas y las anda empeñando, es mejor guardar. O hacerse nada más de lo que sea necesario, no andar malgastando el dinero. Por las altas tasas de interés, muchos de los ciudadanos se niegan al empeño. A pesar de que lo saca de un problema, por lo pronto, pero luego se hace un vicio. Que cada quien existe, ahí va, ¿verdad? Yo creo que lo más sensato es comprar lo que podemos efectivo y limitar las medidas de nuestras posibilidades. Sin embargo, durante el mes de enero se incrementa hasta un 40% la asistencia a estos establecimientos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.